A morir Nada nos detiene Auténticos y originales Calanes Por amor Tengo una pena por dentro que me está consumiendo No puedo soportar el dolor de mi corazón Desde que tú te fuiste no he dejado de llorar Desde que me dejaste no he dejado de sufrir ¿Por qué? Te fuiste de mi lado Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba Has dejado Mi pobre corazón Me he cruzado y cumpliendo por tu amor Ahora sí Petro Estudios Nestor y su grupo Galanes Galanes Por amor Tengo una pena por dentro que me está consumiendo No puedo soportar el dolor de mi corazón Desde que tú te fuiste no he dejado de llorar Desde que me dejaste no he dejado de sufrir ¿Por qué? Porque te fuiste de mi lado Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba Has dejado Mi pobre corazón Destruzado Destruzado Y sufriendo por tu amor Mi pobre corazón Como sufre por tu amor No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Te fuiste de mi lado Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba Has dejado Mi pobre corazón Mi pobre corazón Destruzado Y sufriendo por tu amor Para mi gente linda En toda Bolivia Néstor Néstor Y su grupo Galanes Por amor Por amor Néstor Tengo que L нравится